Omar Fallaz, gobernador de Hidalgo, informó ayer a través de redes sociales que su administración trabaja en programas de empleo y negocios para jóvenes de la entidad federativa. A través de programas como Mi Primer Empleo y Pon Tu Negocio, el gobierno del estado impulsa a los jóvenes egresados a insertarse en el mundo laboral. A través de los programas del Arroba Gobierno Hidalgo están al servicio de la gente. PIC.twitter.com barra lbcjvv0anf Omar Fallaz, arroba Omar Fallaz, februari 11, 2019 La finalidad del programa Mi Primer Empleo es dar la oportunidad a jóvenes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Hidalgo, CICIT, en la Huasteca de acceder a oportunidades laborales en otras regiones del estado, del que hoy 30 jóvenes ya son parte. Este programa era necesario debido a que muchos jóvenes hidalguenses son contratados fuera del estado y la entidad no aprovecha el potencial hidalguense, por lo que una de las metas es ofrecer a jóvenes de municipios lejanos oportunidades de empleo e incentivos para mudarse a un lugar dentro de la entidad y no fuera de ella. Consiste en una beca de seis meses beneficiados de chequeos médicos y paseos turísticos en el nuevo lugar de residencia con actividades artísticas y deportivas. Al mismo tiempo, el sector privado ofrecerá comidas, alojamiento y ayuda para transporte. Al finalizar este período, los postulantes tendrán la oportunidad de ser contratados permanentemente con un salario altamente competitivo. Hay jóvenes que interrumpían sus estudios porque se topaban con un cuello de botella, como el de tener el acceso a la educación media. Por ello seguiremos trabajando de la mano del arroba Gobernoms para ampliar la oferta educativa. Nadie debe quedarse atrás en Hidalgo. pic.twitter.com barra g1 okuschi omar fayad arroba omar fayad februari 11, 2019 Aunado a los programas que resaltó el gobierno del estado en beneficio a los jóvenes, fayad agradeció a la población estudiantil las muestras de afecto y los instó a dar sus mejores resultados. Apuntó que si los jóvenes se superan, las familias seguirán el mismo efecto al igual que la entidad y el país. Asimismo, el gobernador destacó la entrega de becas, libros, aulas digitales, uniformes, capacitación e infraestructura en el nivel medio superior. La educación es la única herramienta que podremos entregar a nuestros hijos para salir adelante, expresó. becas, libros, aulas digitales, uniformes, capacitación e infraestructura son algunas de las acciones que entregamos tan solo en el nivel medio superior. La educación es la única herramienta que podremos entregar a nuestros hijos para salir adelante. PIC.twitter.com barra caos v4xbx Omar Fayad Arroba Omar Fayad Februari 11, 2019 Con información del Independiente de Hidalgo y la cuenta oficial de Twitter de Omar Fayad Foto tomada de la cuenta oficial de Twitter de Omar Fayad Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Adiós 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 Powered by Facebook Comments ¡Gracias!